Una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llegó a Ecuador para visitar la comunidad de Sarayacu ante la demanda de los indígenas al Estado por afectaciones a su hábitat y tradiciones culturales. Por el momento la delegación está albergada en las instalaciones de la 4ª División del Ejército en Xelmera y no ha tenido contacto con la prensa. Los habitantes se preparan para recibirlos. También Hernán Higuera que ya está en la comunidad Sarayacu. Al pueblo Sarayacu solo se llega por aire o por vía fluvial. Este es el pueblo que hace nueve años demandó al Estado ecuatoriano por la violación de derechos al permitir que la petrolera argentina CGC entre a realizar sísmica para la explotación petrolera. Donde nosotros que todavía somos de caza y pesca hemos tenido que renunciar a ese espacio de territorio y ha afectado gravemente al tema de soberanía alimentaria. Ese evento dicen les cambió la vida y por ello este sábado es para ellos importante porque al entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a verificar in situ las consecuencias están listos con los testimonios. Estamos presentando, exigiendo el respeto para que exija al Estado el respeto a la naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a Sarayacu por invitación del Estado pero ellos no han escatimado en los detalles para recibir a más de 500 invitados. El pueblo luce así. Es para dar la bienvenida a los señores de la Corte, por eso se ha hecho esta decoración en actos especiales e históricos. Quieren mostrar por qué no se debe permitir la actividad petrolera ni minera. Quieren argumentar por qué se debe declarar zona intangible. Es más o menos idéntica a la iniciativa Yasuní Tete pero que no tiene el plan B. Diego García Sayain y la magistrada Radiza Breulondet junto a delegados del Estado serán recibidos con productos de la zona. Está lista la chicha y el menú que les espera. Que es lo típico que tenemos acá de la zona. Esto es una jandia. El huito es asado para la pintura de todos los Sarayacu que esperan una sentencia en el caso que hace nueve años incluso los llevó a enfrentarse con el ejército ecuatoriano. Con Antonio Narváez y Juan Carlos Flores en Sarayacu, Hernaníguera, Ecuavisa.